Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Gabinete de Colección, la columna semanal de la cultura del payaso. David Cronenberg revolucionó hacia comienzos de los años 80 el panorama del cine de terror. Lo maleable del cuerpo y su distorsión fueron su fetiche. Algo inquietaba profundamente a este joven realizador, a quien sus padres le inculcaron la pasión por el arte desde pequeño. Delirios en deformidad anidaban en su alma. En su temprana obra confluyeron los planos reales e irreales, mientras se materializaron en carne y hueso las oscuras fantasías de la psicología humana. La transformación es una palabra que permanece en constante presencia a través de una serie de películas que traman una inseparable relación entre lo psicoanalítico y lo repulsivo. Oxímoron para la cumbre de la enajenación. Nace su estética desde una imaginación jamás a la de ti. Lo surreal inaugura la mutación que explora el horror. Se descomponen las estructuras sociales, magnificando a sus personajes protagonistas. Este fundacional concepto lo encontramos presente en una de sus obras más usadas, Dead Ringers, de 1991. Película que proyecta la sombra duplicada de lúgubres recovecos de la mente. En el canadiense Cronenberg, la convención interior contaminada abarca un amplio espectro, desde lo mundano a lo idílico. En el presente film, protagonizado por un encomiable y disociado Jeremy Irons, el vínculo de gemelos explorados se asoma al abismo de la perversión. O puestos que se repelen, idénticos que se atraen cara y cruz de una misma moneda. Lo precioso de un panorama incómodo encuentra fértil territorio de exploración. Se trata de un cineasta especialista en difuminar las fronteras existentes entre el sci-fi y el terror. Lo orgánico y lo mecánico confluyen bajo su prisma simbólico. Una mujer se convertirá en el desencadenante de este cabal viaje de locura. Engaños y celos que desatan la insensatez humana bajo una estructura narrativa que sostiene tan intrincados mecánicos. El punto de vista narrativo guiará al espectador hacia el centro convergente de una progresiva y asfixiante atmósfera. Su onírico desenlace nos arrebata. Es que la forma con la que Cronenberg proyecta la mente fragmentada de sendos pumelos es francamente subyugante. Una fiesta de sentidos y un estudio de la conducta humana que se convierte en una lección cinematográfica. Dead Ringers es el decadente relato de una obsesión sin límites. Soy Maxi Curcio y esto fue Gabinete de Colección, la columna semanal de la cultura del payaso. Te espero la próxima semana. Hasta muy pronto.